Necesitamos un nuevo enfoque que interese al público. El público ve a los astronautas como saludables y ambiciosos atletas. Seguro que los odian. Bueno, ¿y a quienes no odian? Miren cuáles son las figuras más importantes de la televisión. La tele. ¡Lo conseguí! ¡He aumentado la potencia de mi cortocésped! ¡Oh, no! ¡He matado a Wilson! Ahora sé que voy a volver a la cárcel. ¡Al, hagamos el amor! ¡Ah, no, a ver!